Ok, ¿alguna pregunta Carmen? De tantas que traguen a mí, hay una que se me ha escapado, vamos a ver, por supuesto Promete le refiero a todos los días Me voy a ayudar, eh Ay, qué lindo Ay, qué lindo Para el aire le voy a dar como la Jenny Este no, Don Rigo, de mi parte ya Está despedido, o sea que ya puede ir a la casa Sí, porque ya le estamos atrasándolo, amor No, solamente agradecerle porque se ha puesto las pilas con todo esto La verdad que es un gran avance ¿Sabes cómo se llega a las paredes a este nivel? Ajá, está aquí abajo, así, imagínate No, pues aquí también decirle que Don Rigo es una persona muy responsable Y los tipos que andan con él son bien trabajadores Hemos visto que se han ido de esquía ¿Tu novio? Bastante cangado porque la calor ha estado... Ah, sí, sofocante Y nosotros aquí le hemos estado haciendo barras de vez en cuando Y hemos notado que sigue fuerte el calor Y yo le agradezco a él también Porque muchos tal vez son los que buscan ir a rayar el día Y no les importa si avanza o no avanza Y para todos hablan así de los trabajadores de allá Está, está, está describiendo los trabajadores de allá de 4K A ver, usted me da lástima No, lástima en mal sentido Sino que lástima en eso Porque obviamente paga cursiva para los trabajos y todo Y no es poquito y ajá Y no vuelve a ellos también a nosotros a ver por ahí nada Nosotros no, pues nosotros Nosotros no trabajamos por eso Pero Hilo, ¿por qué piensas que no hacen nada? Hijo, bueno, Hilo Hilo, Hilo Hilo, Hilo, cuando trabajaba con los trabajadores Nos criticaba a nosotros Ahora que ve lo del otro lado Critica lo de ellos Sí, porque Hilo Ante todo que lo que hablamos de los albañiles Y la actuación que hicimos El que dijo fue Hilo No, y coste Que lo que hablamos de los albañiles Que hay entre nosotros Nada más, ¿ok? El trabajo de nosotros es muy aparte de los albañiles ¿No se va a dar cuenta? No, no, no Entonces, Carmen Alguna pregunta para Agradecimiento nomás Don Lolo, verdad que también le ha ayudado a economizar Por ejemplo, la madera, reutilizarla donde más se pueda Para no estar la desperdiciando Hay albañiles que lo más fácil es cortar Y que las cosas queden lo más parejito posible Nada, para que ya se usa una bella No se vuelve a usar Pero hay albañiles que vuelven a reutilizar lo mismo Que todavía está usable Entonces, según me contó Carmen Que eso han hecho Que hay algunas cosas que lo han vuelto a reutilizar Porque todavía están buenas Entonces ahí se van ahorrando Que sea, pues ahí Unos dolaritos Sí, se va ahorrando Hemos buscado ahorrarlo lo más que se pueda Y sí, bastante Hemos economizado en varias cosas Sí Siempre buscándolo más económico Ok Entonces la fosa quedó pequeña al final, verdad? Pero no hubo opción Sí, porque tuvimos que retrocederlo De donde comenzó a descargar la máquina Porque era una cuestión como una tal fuja Como que era vidrio Dura, dura Solo chispitas sacaba Sí Entonces yo le dije al de la máquina Que no había otra opción Que retrocederle para cada uno de los centímetros Porque ya de ahí sí ya podía Ya estaba más blanda Ok Bueno El almuerzo lo debe usted Porque supuestamente tenía que tenerlo traído Pero miren Nada, nada Nada, nada Sí No se pudo, pero mañana sí ¿Mañana va a trabajar usted? Ok ¿Y aquí va a estar ella? Mañana queda pendiente Si estoy terminada Y me va a despertar Y me va a despertar A las seis que venga La despierta, por favor A la hora que tiene que ir a correr ella Me voy a poner a ayudarles a trabajar mañana Va Un en vivo Un en vivo en TikTok Va 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 Mira, imagínate No, fíjate que fuera bueno que te pongas así Ya, aprovecha el día aquí, de verdad Pero encima Aunque van a ver antes No, mañana No, mañana no hay mañana Mañana es mañana Para nada No hay mañana Antes de nosotros Ah, está bien Está bien ¿Puedo enseñar antes? Es por un propósito, va Ajá, no es por eso, te digo Ahorita ya tengo un poquito ahí ya para el corredor Yo en el propósito ya lo vamos a mostrar Siguiendo Va ¿Cuánto tienes ya? Pero ya le digo Ven, por lo menos te puedes poner así Pero ya juntaste a ellos Es algo Eso, en el corredor se va Se va algo, va ¿Cuánto más o menos, Don Rigo? Pero va a dejar el Tengo 182 apenas Vaya, es algo, bicha Te alcanza para una lámina Pero vean que de poquitas Le llenen el bucha A quién? A la gallina A la gallina A Don Rigo A Don Rigo Oiga, Don Rigo A Don Rigo Es que es el dicho Mírame, uno aquí con gran calor Y la camina como que palpita Llegando frío Los fríos ese Y volvía a los calzones No, qué desgracia, bicha Y lo que dios Con calzones tiene con Gina Sí, qué Me quité los zapatos Entonces Sí, ahorita Don Rigo Está despedido Sí, ya, ya No puedo ir a descansar, Don Rigo Ya está bien cansado Y anda Hambre Hambre Sed Porque la soda nunca la vio Sí, va a querer No quiere más dónde viene Sí, claro No le dieron a Don Rigo No, Don Rigo Discúlpeme Mi fresco le dieron No, cuando yo ando al pendiente Aquí No, no, no 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 O las dos cosas Temprano te ponen aquí a ayudar Luego te vas a Tengo que lavar también El primero de mayo Estuvo cumpliendo años Y con Chapelle Hicimos una rocita aquí Para que la gastara Y me contaron Me contaron Quiero saber que aquí la pasó trabajando Vaya porque creí que yo quería Entonces la plaga le canta así Estas son las mañanitas Que cantaba el Rey David Hoy por ser su cumpleaños Se las cantamos así Despierta, Rigo, despierta Mira que ya amaneció Ya los pagaríos Ya la luna ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo Ya la luz del día dos Dios Levantate mañana Mira que ya amaneció Ah, el regalo tuyo Hola Mira Yo el día que estaba de palo Pensaba que era chico Abrazarlo Y yo Ah, es cierto El regalo El regalito Es que el cumpleaños fue el primero No el 10 Un abrazo Verdad que los materiales son importantes Siempre en la casa Siempre en la casa Así Una cinta Su lástima no ha ayudado Carmen El regalo El regalo Ay, el regalo El regalo Entendido Ay, Dios mío Va a quedar Tómalo No había entendido Sabe lo que es que tengo que mañana la Carmen No va a andar bajando No te preguntándole Dile lo que le dije allá La maleta era ¿Qué día era? Dile lo que yo la vi Traí, pensé que era suya La ropa chuca Pensé que era suya Dile que vamos a llevarlo malo Ah, pero si va bien Si, va bien Pero la muy chiquita la tiene Qué calor Este Vamos a ver la fosa Que esto no la hemos visto No, se huela Pero está profunda Sí, hombre Chiquita Está pequeña tal vez Ah, no, hombre Si está grande Está pequeña de la medida Tal vez que usted quería No, yo quería De lo normal Que es más larga Y menos profunda Y ahí uno estaba duro ¿Qué me hace? Me salgo Por aquí No entraba Lo que eran los dientes ¿Qué tan profundo Está el talpetate ese? Como a un metro Es que Va, como así Ajá Mis joven, viejo El que mete Y el que salga No salís No salís Ay, sapito Ay, sapito El sapo puede ayudar Siempre Hace cosas Pero es ayudante Es que es bien De cuidado Este sapo Es colaborador Pero Pero es bien distraído No fue un accidente Hombre, huevo Míralo, míralo Tenga ahí la cámara Míralo, míralo Míralo, míralo No, no, no ¿Qué pasó? Míralo Aquí hay por lo menos Más de mil dólares Con la máquina Y el Hay como mil Mil cuatrocientos quizás Trescientos cincuenta bloques Trescientos cincuenta bloques y cien dados Y seiscientos que pagamos Trescientos cuarenta De la máquina Sí, sí hay más de mil dólares Sí Sí, aunque lo que él Trabajo pues Vimos de que lo hicieron rápido Sí Como es con bloques Abunda más Sí, porque el otro muchacho Que dejó el que sobrino Don Rigo Estuvo trabajando En esta cuestión aquí Y unos se levantaron rápido Sí Sí, porque La verdad que Para Bahía de la Fosa Ya está hecha Prócticamente Sí Y las paredes Como están Es un gran avance Así como va quedando Ya la casa de Carmen Un cuarto Segundo cuarto Habitaciones Y ya la sala Comedor Y el corredor Que ya más adelante Ahí el baño